hola amigos bienvenidos y bienvenidas y a todo el que pase a ver este vídeo bienvenidos y muchísimas gracias el día de hoy vamos a hacer unas gorditas de leche condensada y los ingredientes que voy a necesitar son estos media tacita de aceite de olivo dos huevos una latita de la lechera o leche condensada media tacita de leche entera dos cucharitas de polvo para hornear dos cucharitas de vainilla cuatro tazas de harina yo uso de esta de trigo pero ustedes pueden usar la que ustedes tengan y en este recipiente voy a revolver la leche entera la leche condensada las dos cucharitas de polvo para hornear dos cucharitas de vainilla y los dos huevos y el aceite los voy a juntar acá y los voy a revolver y bien pues aquí ya puse todo para que se revuelva bien 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 para que se una todo voy a seguir revolviendo aquí ya quedó bien revuelto todo miren cómo quedó ahora voy a agregar la harina aquí ya puse tres tazas y media de harina media taza la dejé por si la masa queda muy suelta le voy a ir agregando conforme vaya necesitando y ahora con mis manos bien en piecitas voy a empezar a amasar la y a revolver la bien y bien amigos pues aquí ya está la masa bien amasadita le puse la media taza de harina que con la que me quedé para amasarla porque le faltaba un poquito y también me ayudé con aceite de olivo para seguir amasando y pues ahorita amigos voy a hacer las bolitas yo creo que todos ya sabemos cómo hacerla y bien amigos pues aquí ya terminé de hacer todas las bolitas miren las hice grandes porque yo quiero hacerlas un poquito más grandes pero si ustedes las quieren más chiquitas pues también no hay ningún problema las pueden hacer y yo me voy a ayudar con esta tortillera ya que las quiero un poco más delgadas pero si ustedes las quieren hacer a mano no hay ningún problema también se pueden nada más que salen un poco más gruesas y como les digo yo quiero un poco más delgaditas por eso las voy a hacer con la tortillera y ahora voy a empezar a hacerlas y miren amigos así me quedo así las quiero yo ahora la voy a poner en el comal aquí ya está mi comal listo ya caliente este lo puse bajito pero ya tiene ratito como cuatro minutos que ha estado en la estufa calentándose ahora voy a poner la gordita y bien amigos pues aquí ya puse las gorditas en el comal como el comal ya estaba caliente voy a dejarlas hasta que ir en como está ya la volteé porque ya está huelen riquísimo la verdad es la primera que puse por eso miren y así las voy a ir volteando ya cuando estén bien de algún lado bien cociditas voy a a voltearlas y bien amigos miren ahorita acabo de voltear las gorditas miren cómo están quedando bien cociditas así tienen que ir quedando voy a seguir haciendo las demás que me faltan y cuando yo termine se las voy a enseñar mientras voy a esperar que se cuezan bien del otro lado para voltearlas y bien amigos pues aquí acabo de terminar de hacer las gorditas en el comal quedaron riquísimas amigos se la recomiendo háganla y pues yo las cocí bien porque a mí así me gustan bien cociditas pero si a ustedes no les gusta tan cocidas no las cuezan tanto nada más salen riquísimas y pues amigos esto fue el vídeo por el día de hoy espero les guste o les den una idea para hacer muchísimas gracias por estar siempre presente en mis vídeos se los agradezco muchísimo cuídense mucho y si dios permite nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos